Con cariño para mi compadre Xambi y la niña Beatriz, Emilia Lorena Si yo pudiera alzar el vuelo, alzar el vuelo como hace el cóndor que vuela alto, muy alto Me fuera lejos, pero bien lejos, a donde nadie nunca supiera del papadera hasta el santo Porque una pena tras otra pena están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte he podido resistir Ay, no me quiero morir, porque me duelen mis hijos Ay, no me quiero morir, porque me duelen mis hijos Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor erido Ay, mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor erido Para el papá de Santiago, el compadre Ravito, el pibe Para qué plata, si no es por eso Porque trabajo y en cualquier parte yo me la puedo ganar Es lo que siento aquí en el pecho Que con dinero jamás y nunca se puede solucionar Yo me refiero es a la señora que fue conmigo al altar Que yo la adoro y la quiero tanto y es la mamá de mis hijos Pero me da mucho pesar, que me está quitando el cariño Pero me da mucho pesar, que me está quitando el cariño Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor erido Ay, mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor erido Y así viven el ciego, el zorro y el ching, este es el Tiene razón ella, tiene razón En ciertas cosas Que de veras yo reconozco de que si soy mujeriego Pero ella sabe, y a mí me consta Que cuando los dos nos conocimos sabía que era parrandero Entonces ahora después de viejo vive peleando conmigo Si llego tarde o llegue temprano en la misma cantaleta Y voy a arreglar la maleta y voy a coger mi camino Adiós, 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 ya se va el cóndor erido Adiós, 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 ya se ve el cóndor herido Adiós, 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 ya se ve el cóndor herido Adiós, 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 ya se ve el cóndor herido Adiós, 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 adiós Y ese pedazo de página linda que escuchas callada Habla del beso primero y del tiempo de oro de un ayer No habrá que cerrar los ojos y pensar en todo lo que pudo ser Solo te dirá por última vez cuánto quise y cuánto pudo romper Tú desde entre nosotros Solo quedamente dirá por ti Cuál es el precio para ser feliz Cuánto si te llevas todo Te quise tanto, yo me quiero poco Solo, muy solo me voy a marchar Te borra que tu dordo venenazo Pronto, muy pronto te quiero olvidar Te borra que tu dordo venenazo Pero hacia dónde marchar cuando el mundo vive de tristezas Si se acabaran, el último poeta también morirá Ay, bonita mi moderna, bonita Yo siempre seré triste, yo siempre Si tú fuiste mi página linda Lloro como el cabello que tienes Si tú fuiste mi página linda Lloro como el cabello que tienes Oye, maculito, amiguitos y lucho Laیکta con la mala Vídeos Número Vídeos uuu Quash Veo Vídeos Or Pepe E Pepe Vídeos Veo Con Pepe Vídeos r Mutre Ay,agramically sur En Me Y ese pedazo de página vieja que cantas mi amigo No habrá de herirme aunque me acompañaba para ella cantar Pero fuerzas me han quedado para bailar despacio si vuelve a sonar Canta esa letra que me hace llorar Que un amigo sincero de verdad por siempre será un hermano Canta que yo tengo que continuar así como el ave se ha de elevar Contra el viento alto muy alto De aquí se te está como quieres cuando solo muy solo me voy a marchar Debo arreglar tu dardo venenoso pronto muy pronto te quiero olvidar Debo arreglar tu dardo venenoso pronto muy pronto te quiero olvidar Pero hacia donde marchar cuando el mundo vive de tristeza Si se acabaran el último poeta también morirá Ay bonita mi moderna bonita yo siempre vivo triste yo siempre Si tu fuiste mi página linda lloro como el cabello que tienes Si tu fuiste mi página linda lloro como el cabello que tienes Ay nena no olvide ya diomedes Fíjate que diomedes te quiere Tú eres la página más linda Tú eres la página más linda Y tus palabras hicieron extrañas tembló mi corazón Y el culpable fui yo coqueteándole al sol Nunca supe darte el precio justo cuando me hablaste de amor Sentí un silencio en la voz que cantaba canciones de amor Y olé nada pude decir Alguien dijo tu novia sojó Es la poesía de mi vida triste de mi vida De mi vida alegre Como cantaba recordaba besos de Molina Besos de Gutiérrez Yo quiero pedir Dame un castigo señor Yo no merezco perdón Yo no soy bueno Yo vi su dolor Pero me puse a reír Pensé que era más feliz De aventurero Y vi frente al mar Miles de niños reír Casi me quise morir De sentimientos Llevabas en ti Un pedacito de mí Que un día esperaba contar Todos mis sueños Y que el divino ilumine Allá arriba en tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Octavo Molina Que un pedacito hay Inolvidable Voy a gritar otra vez Nadie me va a responder Yo no supe sentir tu ternura Yo no quise creer Yo te amaba también Te lo juro ante Dios Poco a poco Sangre más herida En tu alma de mujer Porque hubo que ser así Triste y arrepentido Yo estoy Allá Donde puedas estar Le recuerdo Te doy mi canción Es la poesía de mi vida Es la poesía de mi vida Triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba reclutado Versos de Molina Versos de Gutiérrez Yo quiero pedir Yo quiero pedir Que en penitencia me den Todas las penas a mí Y a mis canciones Juntos bajo el sol Conseguiremos el perdón De tanto hacerte sufrir Por mis errores Los niños del mar Ya se marcharon de ahí Se dieron cerca de mí Y se escondieron Soy tan pecador Que ahora me toca vivir Pagando el precio Y romper Tus ilusiones Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria A ver Y que el divino ilumine Allá arriba tu nombre Y te entregue la gloria Don Carlos Todo el camino En medio Los próximos Tazo Deír Todo el hijo Ay, el veintiséis del mes de mayo Nació un niñito en el año cincuenta y siete Y allá en la junta fue bautizado Y hoy se conoce con el nombre de Diomedes En Carrizal, tierra de poetas Cerca del pueblo nació el cantor campesino Y desde entonces he venido con gran placer y cariño Representando mi herencia Entre la junta y Patillal, sobre Lomas y Sabanas Entre la junta y Patillal, sobre Lomas y Sabanas Hoy canto versos del alma cuando empiezo a recordar Hoy canto versos del alma cuando empiezo a recordar Ay, aquel niñito, hoy bien sea yo Se lo llevaron su padre pa' Villanueva Hoy es un joven que regresó Y está orgulloso de estar de nuevo en su tierra Un acordeón fue el gran encanto De aquel niñito que presenció una parranda Tocaba Emiliano el viejo Ese día me iba al colegio Y allí parado me quedaba Tarde a la casa llegaba Y me sentaba enseguida Tarde a la casa llegaba Y me sentaba enseguida Ay, hace tareos de mentira Porque papá me pegaba Hace tareos de mentira Porque papá me pegaba Ay, oh Y ella está mal Mi compadre Emerita Rueda Y Sarbanito, José Ay, con el esfuerzo Que hacían mis padres Gané diplomas en un plantel educativo Yo fui quien criado No de ambulante Les agradezco como buen hijo el servicio Y si pudiera Reconocerles Dos corazones que renovaran su edad Y se volvieran A enamorar Y al poco tiempo naciera yo nuevamente Entre la junta y patillar Sobre lomas y sabanas Entre la junta y patillar Sobre lomas y sabanas Ay, cantando versos del alma Al volver a recordar Cantando versos del alma Al volver a recordar Y aquel que no me conocía Mucho gusto en conocerlo Y aquel que no me conocía Mucho gusto en conocerlo Me llamo Dios, me desvía Y vivo en la junta a mi pueblo Me llamo Dios, me desvía Y vivo en la junta a mi pueblo Y allá, mi periodista Salve a la luz ¡Fueyo! 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 A perder de mi andar ¿Quién me contará De ti? Si sufres el dolor El que me hace mortal Esta vez, esta vez Ya no hay claros de luna Esta vez, esta vez No saldrá el sol de siempre Que triste quedaré Si nunca vuelvo a verte Y me toca apagar Las estrellas una a una Ay, dime si no es cierto Que viví con ti Y que tú me has dado Tan solo sufrir Písate las flores Que había en mi martín Que era lo más lindo Que había para mí Caminaré Como un errante El fin antes de encontrar Quizás mi propio fin Yo buscaré Cómo olvidar de ti ¿Qué puedo hacer? Si lo quisiste así Ay, si tú me hubieras dicho Que aquí todo terminaba Ya yo no seguía Y no hubiera metido Mis manos al fuego No me quemaría Aún tengo aquí en mis manos El agua que regaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron Campanas en mi alma Mi amor se moría Yo no como si el perdón Por Dios No la puedo perdonar, Señor Yo no como si el perdón Por Dios No la puedo perdonar, Señor Comodores, San Buenas, Garzón ¡Sanmini, San peupli, con todos los que queremos! Música Es de noche ya, lo ves, la tarde se acabó Se tenía que acabar Mira mi reloj, ya ves que va a amanecer Pronto amanecerá Dime ya, dime ya Lo que vas a decirme, dímelo de una vez Que me espera un camino, se cansó de pedir La limón del testigo Y todo aquel que da, algún día lo recibe Ay, quiso detenerme, no vi su mirar Dijo iba a adorarme, que lo hice intentar Pero yo he ido hablando, hasta que ya Tenía que marcharme en su final Caminaré, como un errante al fin hasta encontrar Quizás mi propio fin, oh cielo azul Que tienes para mí, no me dará Más nunca otro sufrir Ay, si tú me hubieras dicho que aquí todo terminaba Ya yo no seguía Y no hubiera metido mis manos al fuego No me quemaría Ay, todavía tengo en mis manos el agua que regaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron, tapados en mi alma Mi amor se moría No te puedo perdonar No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar Pa' mi bien o pa' mi mal Señor No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal Señor Comadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa porque sé Y a pesar que el compadre se nos fue Yo sé que aquí cerquita está conmigo Y principalmente con usted Me recuerdo quedaron sus dos hijos Y una mujer tan buena que es usted Recuerdo que el compadre un día me dijo Yo quiero que usted me bautice un hijo Y por eso se lo bauticé Y ahora mi hijado me pregunta Padrino, ¿a dónde está papá? Y ahora mi hijado me pregunta Padrino, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle nada ¿Por qué me dan ganas de llorar? Comadre, mire cómo es la vida Ay, hijado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Que le mandamos al pueblo Al pueblo, al pueblo Y a Yuri, compadre Música Le compuse estos versos a Pachito Para que así recuerde a su papá Porque hombres como él somos poquitos Que viven como vivió Jesucristo Y mueren a muy temprana edad Bendita será usted entre las mujeres Así le dijo Dios un día María Y yo le digo a usted comadre mía Y aquellos hombres buenos cuando mueren Del cielo nos miran todos días Y ahora mi lado me pregunta Padrino adónde está papá Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Comadre mía como es la vida Ay jado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Y a santo, yu, 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 yu Y en gran patiguería hay mis hijos Música 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 ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí Música 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 Que la cumbia y el porro no son el sentir más noble De todos los traveros de la región sabanera Y me forjé contigo todo un mundo de ilusiones Hasta sentí llevarte como la sangre en mis venas Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué, ni para dónde Pero un día te marchaste de mi tierra Sin decirme por qué, ni para dónde Te quise con el alma, ya sabes que amarte más no pude Volarte con tu voz en la tuve Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de la nube te bajaste demasiado tarde Que vaina, pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande ¿Quién pudo amar no más que Dios? Si fue quien nos creó Un día su semejanza El mismo que en la cruz murió Por nuestra salvación Uno como sin nada De igual manera sufrí yo La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Allí tuvo tu error Entonces que reclamas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo hacer en mi sueño Recuerda que te di la mejor parte de mi vida Buscando ser feliz Pero fallé en mi noble empeño Porque mi sentimiento lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve que en cualquier parte se tira Y si en el mundo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Y si en el mundo te sirve de consuelo Le pediré a mi Dios que te bendiga Te quise con el alma ¿Quién sabes que amarte más no pude? Volaste con rumbo hacia las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de las nubes te bajas Es demasiado tarde ¡Qué vaina! Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada En el cementerio estoy vuelto gusano Y allá están peleando lo que yo desee Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando ¡Ay, hombre! Cuando el mundo pelea Y deja una herencia Si guardo un tesoro No lo gozo yo Si a poder el diablo De aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres bebida y bailando Con cariño para mi compadre Xambi Y la niña Beatriz En Villa Lorena Si yo pudiera alzar el vuelo Alzar el vuelo como hace el cóndor Que vuela alto, muy alto Me fuera lejos Pero bien lejos A donde nadie nunca supiera Del Papa de Rafael Santo Porque una pena tras otra pena Están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte He podido resistir Ay, no me quiero morir Porque me duelen mis hijos Ay, no me quiero morir Porque me duelen mis hijos Mejor me voy, mejor me voy Como hace el cóndor herido Ay, mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor herido Para el Papa de Santiago Y con Padre Ravito ¡El Pile! Para qué plata Si no es por eso Que trabajo y en cualquier parte Yo me la puedo ganar Es lo que siento Aquí en el pecho Que con dinero jamás Y nunca se puede solucionar Yo me refiero a esa señora Que fue conmigo al altar Que yo la adoro Y la quiero tanto Y es la mamá de mis hijos Pero me da mucho pesar Que me está quitando el cariño Pero me da mucho pesar Que me está quitando el cariño Mejor me voy, mejor me voy Como hace el cóndor herido Ay, mejor me voy Mejor me voy Como hace el cóndor herido Y así viven El ciego El zorro Y el chingue Este es el Tiene razón Ella Tiene razón En ciertas cosas Que de veras Yo reconozco De que si soy mujeriego Pero ella sabe Y a mí me consta Que cuando los dos Nos conocimos Sabía que era parrandero Entonces ahora Después de viejo Vive peleando conmigo Si llego tarde O llegue temprano En la misma cantaleta Y voy a arreglar la maleta Y voy a coger mi camino Ay, voy a arreglar la maleta Y voy a coger mi camino Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Para Elita, Luis José y María José Y ese pedazo de página linda Que escuchas callada Habla del beso primero Y del tiempo de oro de un ayer No habrá que cerrar los ojos Y pensar en todo lo que pudo ser Solo te dirá por última vez Cuánto quise y cuánto pudo romper Tú desde entre nosotros Solo quedamente dirá por ti Cuál es el precio para ser feliz Cuánto si te llevas todo Te quise tanto como quieres poco Solo muy solo me voy a marchar Te borra que tu dordo venenazo Pronto muy pronto te quiero olvidar Te borra que tu dordo venenazo Pronto muy pronto te quiero olvidar Pero hacia dónde marchar cuando el mundo vive de tristeza Si se acabaran el último poeta también morirá Ay bonita mi molena bonita Yo siempre seré triste Yo siempre Si tú fuiste mi página linda Lloro como el cabello que tienes Si tú fuiste mi página linda Lloro como el cabello que tienes Oye, no, currillo A mi feliz y lucho Lloro como el cabello que tienes Y ese pedazo de página vieja que cantas mi amigo No habrá de herirme aunque me acompañaba para ella cantar Pero fuerzas me han quedado para bailar despacio si vuelve a sonar Canta esa letra que me hace llorar Que un amigo sincero de verdad por siempre será un hermano Canta que yo tengo que continuar así como en la vez se ha de elevar Contra el viento alto muy alto De aquí se te está como quieres poco solo muy solo me voy a marchar Debo arreglar tu dardo venenoso pronto muy pronto te quiero olvidar Debo arreglar tu dardo venenoso pronto muy pronto te quiero olvidar Pero hacia donde marchar cuando el mundo vive de tristezas Si se acabaran el último poeta también morirá Ay bonita mi moderna bonita Yo siempre vivo triste Yo siempre yo siempre si tu fuiste mi página linda Lloro como el cabello que tienes Si tu fuiste mi página linda Lloro como el cabello que tienes Ay nena no olvide ya Dios me des Fíjate que Dios me des te quiere Si tu eres la página más linda Ay el veintiséis Ay el veintiséis Del mes de mayo Nació un niñito en el año cincuenta y siete Y allá en la junta fue bautizado Y hoy se conoce con el nombre de Dios me des En Carrizal Tierra de poetas Cerca del pueblo nació el cantor campesino Y desde entonces he venido Con gran placer y cariño Representando mi herencia Entre la junta y patilla Entre la junta y patilla Sobre lomas y sabanas Entre la junta y patilla Sobre lomas y sabanas Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recordar Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recordar Hoy canto besos del alma Como bien sean Arras de santos Yo bebé de Jesús Y sangre Y en la mantiguelías Mis muchachitos Ay, aquel niñito Hoy viense a yo Se lo llevaron Su padre pa' Villanueva Hoy es un joven Que regresó Y está orgulloso De estar de nuevo en su tierra Un acordeón Fue gran encanto De aquel niñito Que presenció una parranda Toca de mi liado el viejo Ese día me iba al colegio Y allí parao me quedaba Tarde a la casa llegaba Y me sentaba enseguida Tarde a la casa llegaba Y me sentaba enseguida Ay, hace tareos de mentira Porque papá me pegaba Hace tareos de mentira Porque papá me pegaba Ay, con el esfuerzo Que hacían mis padres Gané diplomas En un plantel educativo Yo fui quien criado No de ambulante Les agradezco Como buen hijo El servicio Y si pudiera Recomocerles Dos corazones Que renovaran su edad Y se volvieran A enamorar Y al poco tiempo Nacieron yo nuevamente Entre la junta y patillar Sobre lomas y sabanas Entre la junta y patillar Sobre lomas y sabanas Ay, cantando versos del alma Al volver a recordar Cantando versos del alma Al volver a recordar Y aquel que no me conocía Mucho gusto en conocerlo Y aquel que no me conocía Mucho gusto en conocerlo Me llamo Dios Me desvía Y me vuela Junta a mi pueblo Me llamo Dios Me desvía Y me vuela Junta a mi pueblo Y allá Tiene que ser El periodista Jaime Ararujo Cuello Música Música Música